Moritaka Land, este es el primer álbum de remixes, fue lanzado el 10 de diciembre de 1989, su lanzamiento incluyó por aquel entonces dos pistas nuevas, UGASA, un temazo con toques de hard rock, una pista allegada a lo que vendría a ser pústumamente el sonido que iba a sentar en el futuro Rock Alive. Michi fue la otra, la cual se convertiría en un sencillo el día 25 de enero de 1990, y que iba a ser usitada en un comercial para promocionar los palitos de chocolate Pocky de la marca Glico. Fue remezclado por ella y Hideo Saito, este álbum logró alcanzar el puesto número 2 y vendió la ingente cantidad de 313 mil copias, clasificándolo como platino. Es un álbum de remezclas excelente, si quieres familiarizarte con la primer era en la carrera musical de Shisato, te recomiendo a Si o Aza que empieces escuchando esta recopilación de remixes y regrabaciones. Bien, no hago una despedida como tal ya que la serie va a continuar, te invito a unirte a mi grupo de Shisato Moritaka en Facebook y también a mirar algunos videos que he subido a mi canal respecto a ella. Nos vemos en un siguiente video, un saludo a todos.